hola chicas hola chicas hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estaremos pues haciendo otra casa pues no de aldeano y pues una casa muy diferente porque estoy hablando así bueno vamos a estar haciendo una casa más bonita y espero y les guste pues la casa la casa va a ser abajo de la tierra ok y pues ahorita nos vemos y bueno pues la casa bajan pues hasta donde está pues esto y se van así uno dos tres cuatro cuatro cinco y a ver si son cinco no uno dos tres cuatro y pues cinco hacen esto y ponen una torcha así y hacen pues ahora de este lado uno dos tres cuatro cinco entonces van a hacer esto y pues así y antes de seguir pues ponen un cofre y pues vamos a este lado y ponen el cofre también aquí entonces miren no va a ser va a ser una casa pero no tan grande como estás pensando ok entonces pues hacemos uno y listo y listo así y pues lo bueno que se quito uno porque lo tenemos que rellenar con estos bloques así no lo puse yo pensé que ya lo había puesto bueno ok y vamos a quitar estos bloques así a ver sí ok si está quedando bien así tiene que irles quedando amigos ok ok perfecto así si su Minecraft se les traba cuando están abajo en la tierra pues a mí también no pero se tienen que alejar un poquito mientras están rompiendo la tierra y así es como podrán construir a gusto sin que se les trabe tanto ok entonces hacen esto así ok perfecto hacen romper todo esto de una vez amigos voy a alejar para que no se me trabe ok oh miren llegué ok así en este caso yo voy a quitar la antorcha pues pues para poner esto así que quede bonito ay no me había dado cuenta que había hecho un hoyo bueno y bueno chicos después de que hayan hecho el hoyo sin querer pues ya lo rellenen con madera para que se vea más bonito la casa amigos y pues voy a estar quitando pues lo que vendría siendo pues la tierra para poner esto así de esta forma amigos y así es como vendría siendo pues la casita ok amigos entonces vamos así ponemos pues los bloques ¿no? así que lo voy a hacer en tres tres dos uno lo logré amigos están listos hice todo ahora ah ya ya ah la Tener que romper la cama, a ver Ah, ahí está Bueno chicos, aquí terminó el video Espero que te hayan gustado, dale like Y suscríbete al canal para no perderte Más videos como estos, de tutoriales De cómo hacer, pues, casas Y si quieres más videos de estos así De cómo hacer casas abajo de la tierra Simplemente suscríbete Al canal y Dale like para no perderte Pues Estos videos, amigos Y también activa la campanita Para que te notifique Cada que yo suba un video Bueno, más y menos para que te avise Pues si no, vamos a decir, amigos Adiós